¡Hey! ¿Cómo están? Legión hermosa, ¿cómo están familia? Soy Suri Dorantes, me presento El día de hoy estoy en esta página que tiene acertijos graciosos ¿Alguna vez has hecho un acertijo? Hoy dije, pues se me antoja ver a ver la Legión Más de 10 acertijos graciosos con respuesta Vale, que tenga respuesta porque estaría del nabo que no hubiera nada ¿Cuántos animales caben dentro de una ballena? Uh, pues la ballena es gigante Eh, no sé Unos 200 Clic para ver la solución Tengo Ninguno porque ballena ¡No! ¡Renuncio a esta página! El humor es síntoma de inteligencia Una persona muy inteligente Porque todo me da risa Inteligente pero también muy simple A ver, vamos al siguiente, ya, ya, ya Tómate un café, ponte al tiro porque te estás viendo muy lenta acá con la Legión ¿Cuál fue el último animal que creó Dios? Es una página cristiana El delfín Porque es el delfín hasta el fin A ver, el delfín Gracias público, gracias Mamá te mando un beso en tele A ver, vamos a ver otro más Un niño y un pato nacieron el mismo día Al cabo de un año ¿Cuál de los dos es mayor? El niño y el pato nacieron el mismo día Los dos tienen un año El niño es más grande de tamaño Pero el pato ¿El pato? Porque no sé Pero los acertijos son bien raros El pato ya que tiene un año y pico ¡Ven! Me imaginé Me imaginé O sea, porque todo indicaba que el niño Pero pues, ajá, el pato y un año y pico ¿Cuál es un animal que muerto no para de dar vueltas? El animal que muerto no para de dar vueltas Yo creo que una gallina Porque dicen que luego las gallinas Aunque les moches la cabeza siguen corriendo ¡Ay, qué miedo! ¡Qué estrés! No sé ¿El ser humano? No, no tiene sentido Eh... No sé ¿La vaca? El pollo alast ¿Eh? Ah, el pollo rostizado ¡Ugh! El cabrito tal vez Que también lo ponen ahí a dar vuelta Yo vi un cocodrilo en Tailandia Que igual le estaban dando su vueltita Entonces supongo que todos esos Siguen dando vueltas después de muerto Y las personas y son capturadas Y a punto de ser comidas por caníbales ¿A qué? ¿Cuál es el animal de fantasía con más dientes? El dragón El ratón Pérez Este quiz debe ser muy español Porque el ratón Pérez solo jala en España Así que aquí no lo conocemos al ratón Pérez Aquí es el hada de los dientes Son medio agringados Entonces acá en México no viene el ratón Pérez Viene el hada de los dientes Es la que se lleva tus dientes Y te lo cambia por dinero Que es pura mentira A mí nunca me dio ni mal Es que yo era de familia pobre y cristiana Las hadas eran del diablo Tampoco había dinero ¿Qué se puede ver con los ojos cerrados? Nada Pues nada La oscuridad No es cierto porque técnicamente no es oscuridad Si tienes los ojos cerrados No es oscuridad Porque yo sigo viendo luz Porque es de día Así es que está mal este Acertijo Mándenlo a la ch... ¿Dónde guarda un superhéroe su disfraz? En su perchera ¿En su perchera? Adiviné, adiviné Palabra compuesta de super y perchero ¿Qué le pasa a una caja cuando va al gimnasio? ¿Se encajonea? ¿Se caja? ¿Se caja gym? ¿Se pone bien mamada? No sé ¿Se convierte en caja fuerte? No sé qué estoy haciendo con mi vida amigos Real en este punto del video No sé qué estoy haciendo ¿Por qué el libro de matemáticas se suicidó? ¿Por qué no encontró solución a sus problemas? Porque tenía muchos problemas Y murió Pues F F en los comentarios Por este libro de matemáticas Que no tiene ningún sentido F Quiero ver por las Fs en los comentarios Iba una vaca de helado Luego resultó pescado ¿De qué se trataba? ¿Era una vaca de helado? Luego resultó pescado No lo sé ¿Me ves cara de que sé? Una vaca que se convirtió en pescado ¿Era un huachinango o qué? Bacalado Es bacalao amigos No se confundan ¿Qué harías si estás en una piscina ahogándote? Tienes que mantener la calma Empiezas a perder el control Te vas a ahogar más fácil Gastas más oxígeno gritando Es mejor que entres en modo zen O sea que busques la manera de entrar en modo zen Llorar para desahogarte Aquí sí Bueno bien Gran acertijo Si te estás ahogando Pues llora Para que así te desahogues No sé por qué sigo haciendo esto A ver ¿Cuál es la única planta Que no da ni flor Ni fruta Ni hojas? Tu ex No da nada La hija de la ch... La única planta Que no da ni flor Ni fruta Ni hojas La... No sé La rosa La planta del pie La planta del pie No Por favor amigo No ¿Qué clásico? ¿Por qué? Dios A ver No estoy dando una Entre no estoy dando una Y los acertijos están medio Medio cutres Medio cutres A ver ¿Qué significa cuando un león comienza a rugir? Que tiene hambre Que está enojado Que ya le c... Se empieza la película Metro Golden Mayor What? Bueno eso lo dice por la entrada esta ¿No? La de Metro Golden Mayor Si es por eso ¿Por qué ponen rejas alrededor de los cementerios? Para que los muertos no se escapen Para que no se metan a orinar a las tumbas Para que la gente no se quede a dormir en las tumbas Es que la gente se muere por entrar Se pasaron de lanzar No por favor amigo Dice ¿Los has resuelto? No Ya estoy harta Este último fue bueno eh La gente se muere por entrar No sé ¿Cómo les fue a ustedes? Pues familia Aquí les voy a dejar mi resultado La verdad es que creo que erré la mayoría de los acertijos Pésima Pésima Pero bueno Si les gustó este video Denle manita arriba Pongan en los comentarios si quieren más videos con acertijos divertidos como este Suscríbanse a este canal Y únanse a la legión pez Recuerden que yo los amo Los amo muchísimo familia Gracias por ser parte de mi legión hermosa Y síganme en mis redes sociales Soy arroba que fish tv en todas partes En facebook, en instagram, hasta en tiktok Soy que fish tv Así es que síganme Los amo muchísimo Y nos vemos en el próximo video Bye ¿Cómo? ¿Cómo que todavía no has entrado a legiónpez.com? Legiónpez.com El sitio de la legión pez O sea tú Ustedes ¿Y qué vas a encontrar? Bueno Primero hay artículos muy padres Mucha bandita me escribe en mi instagram Con sus dudas Sobre su sexualidad Sobre sus problemas Con sus papás Yo trato de contestar todas sus cartas Por medio de artículos que van a encontrar ahí A lo mejor se identifican con algunos Y hay un chat Un chat que está abierto a las 24 horas Siempre hay gente en ese chat Para que conozcas gente Socialices y platiques con alguien Entra a legión pez Cáele al chat de legión pez Ahí estamos Luego estoy yo Y no nada más eso También está Radio Fish Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Suri Y estoy escuchando Radio Fish DJ Fish Y pues por último Está en la tienda La tienda de la legión pez Donde puedes encontrar Toda la merch De que fish te ve Y todas las cositas de que fish Que están bien bien chidillas Y aún no has entrado a legión pez No sé qué esperas Entra y conoce más De la comunidad de peces Se parte Se parte de este grupo Porque ya próximamente Vamos a ser dos millones Y cuando quieran siempre irá de fiesta Ser conmigo es lo mejor Me dice Y llora no me importa mucho Me quedan todos con amor Cuando quieren odiarla Su alma lista está Un arco iris de luces Dirán felicidad ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué no preguntas la canción?